Cristo tomó la victoria en la cruz y por cuanto Él venció, vos sos más que vencedor cada vez que uno toma una decisión hacia la voluntad de Dios por encima de la de uno la victoria que viene es gigantesca para poder ser vercedores necesitamos ser cristianos consagrados pero consagrarse no es fácil nuestro razonamiento a veces no nos deja consagrar nuestro egoísmo personal no nos deja consagrar muchas áreas de nuestra vida no nos deja consagrarnos pero Jesús tomó victoria sobre su voluntad personal para que nosotros también podamos vencer a nuestro propio enemigo de la consagración el enemigo de su consagración tiene nombre y apellido tu peor enemigo para la consagración es tu propia voluntad es tu hombre de carne que no le gusta rendirse a Dios pero Dios hoy te va a dar una victoria sobre esa área así que vas a vencer al peor enemigo de la consagración que vos tenés ¿sabe una cosa? cuando usted declara su nombre usted sabe que ese que usted mira en el espejo todos los días hay que tenerlo cortito ¿sí? para poder desarrollarnos cuanto más rendidos estamos más poderosos nos volvemos por eso el diablo se acerca a muchos cristianos y en vez de tratar de golpearlo porque el diablo no le deja el señor no le deja al diablo golpearnos pero cuando abrimos puerta nos podría golpear él no te golpea él te abraza y te dice que grande que sos viejo te dice no hay otro como vos y te abraza y te dice mira vos no sos como todos esos que están en la iglesia son todos unos mediocres no son como vos y lo que está haciendo es asegurarte que no te rindas a Dios para que tu ego, tu orgullo, tu egoísmo, tu egotismo te mantengan distante del río de Dios pero la Biblia dice que cuanto más rendidos estamos más se activa Dios en nosotros como dijo Juan es necesario que yo mengüe para que él crezca ahora muchos dicen pastor me pasé mi vida cristiana intentando consagrarme del todo y a veces lo logro un poco a veces no tanto a veces lo logro otra vez después vuelvo a aflojar y me cuesta tomar una victoria donde digo Cristo es el que yo es el que le dejo que que obre que gobierne sobre mí cantábamos recién Señor ven y toma el trono esa es una canción vacía si no estamos dispuestos a a rendir nuestro ser nuestra voluntad pero porque Jesús venció porque Jesús venció por esa misma razón vos sos más que vencedor y vas a vencer como que Jesús venció hubo algún momento en Jesús en que Jesús no quería consagrarse sabe donde se nota el tema de la consagración cuando usted quiere hacer algo y Dios quiere otra cosa cuando hay un conflicto de voluntad o la voluntad de Dios o la mía usted cual hace que lucha el que tiene conciencia sana no, no puede decir yo siempre hago la voluntad de Dios porque nos pasa lo que le pasaba a Pablo lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo puedo hacer pero Jesús puede haber estado queriendo algo diferente de lo que el Padre quería si pasó Mateo 26 39 yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo esto fue en Getsemaní Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero que no sea como yo quiero sino como tú su carne su razonamiento le dijo estás a punto de enfrentar el peor tormento y sufrimiento que alguien haya vivido el diablo trabajaba y le decía vos ya viste cuánto sufren los que están ejecutados en la cruz vos sabés lo que va a hacer sentir la mugre de todos los pecadores de la tierra ay Señor vino bien tal vez él pensó en que él había sido representado por Isaac y Abraham representando al Padre cuando Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo lo llevó hasta el monte Carmelo subió su hijo llevaba la leña seguramente y cuando lo puso en el altar a punto de sacrificar tomó el cuchillo agarró el cuello de su hijo para cumplir la directiva y un ángel le dijo no, no lo hagas ya demostraste que sos capaz y lo dejó y Dios le entregó un cordero que estaba enredado ahí un carnero que estaba enredado entre unas espinas fue un símbolo de como el Padre entró a su hijo para redención es más por causa de la decisión de Abraham dice que le dio una descendencia incontable de judíos y de creyentes en fe como él era una revelación clara tal vez Jesús dijo bueno ahora falta el ángel que venga y te diga no, no lo hagas Padre si puedes pasa de mí esta copa pero esta vez no estuvo el ángel porque ahora sí él tenía que dar su vida pero él dijo Señor no lo hagas por favor busca algo Señor y zafame de esto no quiero ir a la cruz no quiero ir a la cruz no quiero ir a la cruz y en un momento aprieta los dientes y dice Señor pero que no se haga mi voluntad sino la tuya esa fue su victoria cuando uno decide voy a hacer lo que Dios quiere y no lo mío es un momento duro es un momento que no huele bien es un momento que tiene sabor a muerte cuando vos decís este esto es lo que yo quería este auto este viaje este negocio no sé algo que quería pero no yo sé que no es tu voluntad y uno sé de ese momento es amargo es pesado es duro pero es una victoria aplastante que te va a cambiar el resto de la vida cada vez que uno toma una decisión hacia la voluntad de Dios por encima de la de uno la victoria que viene es gigantesca así que en ese momento él venció 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 cuando dijo Señor no se haga mi voluntad esa lucha interior con ese que miras en el espejo no te puede vencer muchas veces te venció muchas veces ese que miras delante del espejo hizo que se retrasen las bendiciones un año dos años cinco años bendiciones que ya las tendrías que tener no sucedieron porque a veces te lo estaban demorando pero quiero avisarte algo que cuando entendiste que las victorias de Dios son tuyas ahora porque él venció a su yo y él logró consagrarse en plenitud hoy Dios te desata una autoridad para consagración cuando vos le digas Señor yo quiero rendirme vendrá un poder sobrenatural que te hará tomar la decisión correcta y liberar la potencia de Dios en plenitud sobre tu vida lo que viene será maravilloso después de esa negación después de ese momento de decisión que parece tan duro viene una victoria aplastante que te va a durar años 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 de bendición aleluya si Señor segunda victoria de Cristo que es suya voy a hablar de siete victorias de Jesús segunda victoria es cuando viene la tentación Señor nunca más lo voy a hacer nunca más lo voy a hacer nunca más lo voy a hacer Señor lo hice perdóname otra vez a veces vamos logrando victorias antes Señor era adúltero ahora soy fiel sí pero me prometiste que tampoco te ibas a enojar más y ahora igual hace el lío de estar los gritos en la casa está bien Señor te prometo que no nunca más Dios mío yo sé ahora la tengo clara que nunca más te voy a fallar Señor nunca le voy a gritar a mis hijos Señor solo te amo a ti voy a obedecerte papá te pido algo no más que estoy llorando y empezamos de nuevo las tentaciones vienen con poder cuando aparecen son pequeñas como unas cucarachitas nomás que están ahí te dicen eh tenía que pecar y a veces la carne dice eh mira un bichito no te va a hacer nada la pisás cuando quieras y entonces algunos empiezan a jugar con la tentación y como sería uy si caería yo no me voy a caer nunca pero como sería si caería y está y no va a caer ¿sabe qué va pasando? cuando está jugando con la tentación empieza a crecer entonces dijo bueno matala pero espera que ya es más grande esto ya no es una cucaracha ahora parece un carpincho y le dije pero también está simpático no es malo cuando te das cuenta se vuelve un monstruo que te hace pedazos el matrimonio el negocio la economía tu relación con Dios la unción que tenías viene y te hace pedazos porque está ahí las tentaciones tienen su propio poder pero Dios pone un manto de vencer tentaciones y hace que seamos capaces le quita poder a la tentación y activa el poder de vencer las tentaciones le gustaría que se active en usted eso pero en todas las áreas en todas las cosas Hebreos 4 declara que porque Cristo venció las tentaciones vos vas a vencer las tentaciones no más tu propia fuerza logrando a veces y derrotado muchas otras veces Hebreos 4 dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades si uno que fue tentado en todo en que fue tentado Jesús en cuestiones de plata en cuestiones de pollera en cuestiones de orgullo en todo digo amigo en todo fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado por eso Él es un sumo sacerdote que cuando usted le dice la lucha que está teniendo Dios lo entiende porque Él sabe lo que se siente pero también sabe cómo vencer y Él en su victoria desató poder para que usted mantenga esa victoria así que tenemos que aprender a quebrar el poder que tiene la tentación en nosotros en la fe de saber que Él ya venció cuando tuvieron una tentación dice Señor Jesús venció Jesús venció dame ese poder tuyo para vencer esta tentación cómo se activa ese poder haciendo lo que Dios mandó hacer así como el poder para sanar enfermos se activa orando por el enfermo o se activa haciendo lo que la palabra dice pondrán manos sobre los enfermos y sanarán las tentaciones se activan siendo obedientes a Dios tentaciones económicas voy a hacer trampa por acá voy a hacer esto me quedo con este de acá lo aplasto aquel y querés vencer la tentación de hacerlo malo en esa área pero Dios dice que tenemos que aprender a no ser codiciosos y sacarla de encima Dios nos enseña que tenemos que en las tentaciones morales huye de las pasiones juveniles no juegue no juguetes con eso está dándonos muchas directivas de cómo hacerlo para apropiarnos de ese poder a mí me sorprende cómo tenía problemas de tentación el apóstol san pablo en romanos 7 él dice tengo algo que decirles apóstol san pablo nos vas a contar las visiones que tenés el apóstol san pablo nos va a contar los testimonios de los milagros que lograba no lo que te quiero contar es que quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago y no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago miserable de mí apóstol miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte 25 gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que él está necesitando poder sobrenatural para vencer las tentaciones y dice y ahí descubro que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios pero con la carne a la ley del pecado el pecado también tiene poder y la tentación también tiene poder el pecado en sí mismo tiene una un poder que opera desde adentro para esclavizarte la tentación es la acción del diablo que trata de acelerar el poder del pecado para hacerte caer primero vamos a vencer la tentación después vamos a vencer el pecado ¿estamos de acuerdo? ahí viene aleluya la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo el momento más claro de la tentación de Jesús fue después de que fue bautizado y que Dios le da la palabra de que era el hijo amado de él dice que una vez que fue bautizado ya tenía el Espíritu Santo operando sobre él fue llevado impulsado impulsado por el Espíritu para ir al desierto y ser tentado la tentación es un lugar difícil para el cristiano la tentación no aparece en el momento en que sentís que estás ungido y los ángeles te hacen viento con sus alas alrededor la tentación aparece en momentos de desierto Jesús podría haber sido tentado en Jerusalén pero lo que pasa es que él iba a ser probado al extremo el lugar donde nosotros caemos es en el desierto yo estuve con mi esposa estuvimos en el lugar en el que se supone fue la tentación de Jesús está cerca de de Jerusalén en las montañas de Jericó y hemos subido hasta arriba y caminamos en verano con una temperatura te digo el Chaco es fresco al lado de lo que había ahí y no hay nada solo piedras y subidas escarpadas y alguna que otra plantita de espina nada más se ven lagartijas dicen que hay alacranes yo no los vi un lugar horrible en ese sequedal se quedó el Señor fue enviado sin fuerzas físicas sin discípulos que lo acompañen sin ángeles que se muevan alrededor de él el desierto simboliza ese lugar en el que somos tentados que nos agarra solos nos agarra con la guardia baja porque estamos pasando un problema porque estamos sin fuerza porque estamos desanimados es el momento en que tira el zarpazo para hacernos caer vencer una tentación cuando estás en medio de una adoración de gloria es fácil pisar la cucaracha y listo pero cuando estás en un desierto total somos vulnerables y es ahí donde se ve el poder de Dios quiero decirte que cuando te llegan las tentaciones estoy seguro que las que te hicieron caer fueron un momento de desierto estabas peleado con alguien habías enfrentado un fracaso algo te había pasado alguien te desilusionó y cuando estabas en esa sensación de sequedad y de vacío ahí aparece el tentador y Jesús fue impulsado al desierto y el diablo probó una por una diferentes tentaciones inclusive fueron tentaciones tipo religiosas porque usaba biblia el diablo muchas veces va a usar la biblia para argumentarte que podés pecar pero él él es la palabra y él conoce la palabra y él le decía diablo escrito está y venció una venció otra venció otra y venció otra Dios te va a dar victoria para que venzas a través de la palabra cada vez que estás en una tentación Dios te va a entregar una palabra poderosa para hacer pedazos la tentación y una vez que él venció las tentaciones dice el diablo lo dejó por un tiempo no sé cuándo volvió a aparecer con seguridad después volvió a aparecer en Getsemaní para hacerlo caer pero él ahí tomó la victoria tomó la victoria completa él salió de ese lugar hambriento sin fuerzas sin fuerzas físicas sucio pero vencedor había dentro de la expresión de cansado que tenía y de hambriento había una mini sonrisa dentro de él diciendo lo vencí al diablo este en el nombre de Jesús y ahora esa victoria que tomé se la voy a entregar a cada uno de ellos y saben que él dice la biblia que después de ser bautizado con el Espíritu vino la tentación y después de vencer la tentación volvió a Jerusalén en el poder del Espíritu Santo vencer la tentación es el camino más rápido a empoderarse sobrenaturalmente como Dios cada vez que estés en ese desierto y la tentación venga te estás ahí diciendo Señor salgo no salgo como hago nadie me ve el diablo te dice no dale peca peca nadie te está mirando peca date el gusto quien te va a aplaudir si vos logras la victoria y a veces logras la victoria y es cierto no hay aplausos es un silencio venciste y parece que a nadie le importó pero Dios desde el cielo dice nunca te olvides mi promesa al que venciere yo le daré poder le daré que se siente en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi padre esa es tu victoria en el nombre de Jesucristo porque el venció vas a vencer porque el venció vos conectado ahí quiero decirte porque el venció vos vas a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret conoce algún cristiano que haya vencido el mismo apóstol Pablo lo que no quiero hacer eso hago sin embargo lo escucho decir después tranquilo ya no vivo yo Cristo vive en mi y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios alguien me dice un amén eso está en Galatas 2.20 esas dos victorias personales de Jesús la tentación y el Getsemaní son tus victorias personales ahora son siete las que le decís me quedan cinco hay victorias que son fueron tomadas en la cruz esas victorias también son para vos una victoria es la tercera victoria que estoy por declarar de Jesús es que el venció al mundo y a sus aflicciones dice en Juan 16 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz quiere la paz de Dios diga conmigo recibo la paz de Dios en su casa también diga recibo la paz de Dios y sigue diciendo el texto en el mundo tendréis aflicción pero confían yo he vencido al mundo y porque el venció vos también vas a vencer confíen yo he vencido al mundo quiero decirte que si capturas esa victoria entonces vas a caminar en esta tierra con verdadera paz en lo profundo de tu corazón que significa que el venció al mundo el venció al sistema de este mundo el venció las injusticias de este mundo y el venció las aflicciones de este mundo entonces el dice en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo y cuando tomo esa victoria para mí en qué momento cada vez que algo de esta tierra se te está desmoronando o está enfrentando luchas o vienen tormentas e inundaciones como dice la palabra el que edificó sobre la roca cuando vienen ese es el momento de tomar la victoria sobre el mundo señor estoy trabajando tengo un proyecto mi negocio está que vuela pero me hicieron trampa me hicieron tal cosa el que fabrica lo que vendo puso un negocio al frente y vende más barato y me está haciendo ir a pique con mi facturación que está hey en el mundo tendré esa aflicción tranquilo pero yo he vencido al mundo señor yo reclamo tu palabra y declaro que tu justicia va a prevalecer sobre toda esta injusticia que está pasando aquí señor yo planifique que iba a andar bien en mi matrimonio iba a tener una hermosa familia y el diablo está haciendo obras acá cuando están tranquilo en el mundo van a tener aflicciones más familiares o matrimoniales pero confíen yo he vencido al mundo sabe una cosa la victoria de Jesús sobre el mundo es poderosa para cada día de nuestra vida no importa lo que venga a querer complicarnos todo señor yo he vencido al mundo y porque el venció usted va a vencer cada vez que le aparezca una aflicción y usted no entienda por qué no hace falta que lo entienda declare que el venció al mundo y que el venció las aflicciones pero fue una injusticia se me prendió fuego ese local se me prendió fuego el auto o me chocaron acá y ahora que me robaron tal cosa señor eso está mal claro que está mal tranquilo Dios venció las injusticias y venció esas cosas que significa que sobre eso que parece que era tu pérdida Dios va a traer algo mucho más grande y más poderoso y vas a ver que todas las cosas ayudan a bien aquellos que aman a Cristo Jesús van a tener aflicciones hijos dice el señor van a tener aflicciones hijas pero sepan yo he vencido al mundo y porque el venció vos sos vencedor de toda aflicción y de toda injusticia y de todo lo que pueda suceder en el mundo aleluya en el nombre de Jesús cuarta victoria Jesús venció al mundo en la cruz estamos viendo las victorias en la cruz la cuarta victoria de Jesús es que Él en la cruz venció al pecado les dije que la tentación tenía poder pero adentro nuestro el pecado tiene poder y es muy feo cuando el pecado dobierna porque nos esclaviza estamos viendo que perdemos la familia pero el pecado del juego de azar nos sigue empujando a hacer lo mismo o los vicios del alcohol y sabes que esta botella que tenés delante te está destruyendo a los hijos la casa la familia y no lo podés dejar porque ese pecado tiene poder quiero avisarte y darte una noticia darte una gran noticia Jesús venció al pecado y le quitó el poder que tenía y porque Él venció vos también le vas a quitar al diablo el poder del pecado a tu carne le vas a quitar el poder del pecado pecado te vas a quedar sin poder te va a tironear te va a amenazar pero no te va a doblegar en el nombre de Jesucristo aleluya dice y porque ustedes pertenecen a Él el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte porque ustedes pertenecen a Él el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer lo que la religión no podía hacer envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados escuche Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros porque Él venció al pecado Él quebró el dominio que el pecado tenía sobre nosotros muchas personas no cristianas dicen no puedo dejar de hacer esto no puedo salir de la droga no puedo salir de las deudas no puedo salir de este carácter que tengo no puedo salir de estas tentaciones porque el pecado lo gobierna pero los cristianos pueden decir porque Él venció yo soy más que vencedor y declaro que sé diablo quiero que sepas que yo sé que el pecado no tiene más poder sobre mí vine a tironearme y hacerme creer que tiene fuerzas pero yo sé que el pecado fue vencido ese que te dice peca, peca, peca y que te dice no podés dejar de hacerlo decirle diablo vos vas a tener que dejar de hacer lío conmigo porque el pecado ya no tiene poder sobre mí aleluya el diablo venció al pecado así como venció a las tentaciones que alguien me diga un amén poderoso quinto otra victoria que Él tomó en la cruz fue la victoria sobre la enfermedad la obra de la cruz trajo esa victoria porque por su llaga fuimos nosotros curados la victoria sobre la enfermedad Isaías 53 ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores amados tenemos derecho a ser sanos y tenemos poder para ser sanos y tenemos poder para vivir una vida sana créale a Dios y usted va a vivir una vida sana cuando me dicen amen a eso le gustaría que Dios lo sane le gustaría tener la salud que tenía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto ni uno se enfermó dice que ni siquiera se lincharon los pies en los 40 años que anduvieron por el desierto porque había una salud sobrenatural ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios se les enviaré a ustedes le dijo yo soy Jehová tu sanador en Juan 15 escuche ahora nosotros podemos no aprovechar las victorias de Jesús y hacer lo que queremos Dios por ejemplo venció el poder del pecado pero si usted quiere pecar puede hacerlo si el diablo lo llama nomás ya no tiene la soga y lo traía arrastrado y usted clavaba las uñas en el piso y lo traía igual ahora no pero hay veces que a un diablo le llama así y el pecado le llama así y usted voy para tener victoria en la salud tenemos que ser sabio en como vivimos Israel vivió 40 años en el desierto y no se enfermaron en nada pero Dios les mostró en el Pentateuco como tenían que comer que había que tomar descanso correspondiente les enseñó a vivir correctamente yo estoy saliéndome del plan de Dios si me paso la vida comiendo chatarra haciendo vida sanitaria haciendo cebo mirando tele todo el día y dice no yo no miro todo el día el resto la mitad del día no más la otra mitad me la paso en Instagram les digo que si el movimiento de los pulgares trabajando en las redes sociales nos hiciera no ser sedentarios nadie estaría enfermo acá porque con todo el ejercicio que hacemos tenemos unos pulgares poderosos te digo que en algunos casos los músculos que más activamos son los de los dedos para hacer los mensajes y estos de acá porque sabe la fuerza que tenemos con la mandíbula cuando la usamos estoy haciendo ejercicio cuando nosotros aprendemos a ser sabios en la administración de nuestra vida en lo que comemos en lo que hacemos aprendemos a cuidarnos aprendemos a ser sabios aprendemos a aprender a leer a entender a preguntar y hacer las cosas bien vamos a traer del Señor no solo el poder para sanar el poder para ser sanado no hay problema créale a Dios y Dios lo sana pero me imagino que a veces Dios le cansa sanar tantas veces a gente que Él la sana pero nuestro estilo de vida sigue trayendo enfermedades sobre nosotros así que desde ahora todos en la iglesia fit todos en la iglesia activados en ejercicio que les parece vamos a tener reuniones así todos en jogging acá activados y amados vamos a hacer la santa cena con ensaladitas usted me entendió el mensaje entendió que tenemos que ser sabios para activar las bendiciones del cielo cuántos son totalmente sabios en su vida en lo que hacen de comida y de actividad física ay Señor Jesús tome la victoria de Cristo aprenda a recibir sabiduría tome conciencia y viva una vida sana y santa Dios tomó la victoria para que estemos sanos y estemos puros en el nombre de Jesús y porque Él venció la enfermedad vas a vencer la enfermedad y si te tienta una hamburguesa triple de carne con todo el bacon ahí así bien grasoso quiero avisarte que Cristo venció las tentaciones también alguien diga un amén sexta victoria de Jesús el Señor en la obra de la cruz venció la condenación Cristo en la cruz venció la condenación Romanos 8 dice por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús ¿por qué? porque Dios desarmó el plan del acusador ahora tenés victoria sobre el acusador y el espíritu de condenación y el espíritu de culpa el espíritu de condenación es un homicida de cristianos el espíritu de culpa hace que muchas personas y ahí vos me estás mirando puede ser uno de estos casos sienten que no puede venir a la iglesia yo tengo que congregarme por internet porque no puedo entrar a la iglesia después de como me porté dejé mi vida dejé mi camino me descarrilé por ahí claro ya pagaste tus consecuencias perdiste la plata perdiste la paz quedaste todo mal enfermo mucha gente le pasa eso pero encima no puede venir porque la condenación no le deja el diablo le está acusando en el oído y le dice no podés no podés tener cara para volver y pisar ese lugar bueno yo quiero avisarle que Cristo tomó victoria sobre la condenación y él dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no importa el tropiezo que hayas pegado si te arrepentís al momento si te arrepentís en el instante en que te arrepentís y levantás tu mano y le decís Señor aquí estoy él dice corran los ángeles y levanten a mi hijo porque es mi hijo porque esta es su casa porque él fue llamado y tiene un lugar en el cielo ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús Gálatas aclara el Espíritu Santo en Gálatas aclara y dice entonces tomaremos esa libertad y esa gracia como oportunidad para pecar todo lo que queremos en ninguna manera porque si nos sometemos a aquello que vencimos volveremos a ser esclavo de aquello que nosotros vencimos me va siguiendo no se refiere aquellos que dicen ustedes todavía no han luchado hasta la sangre contra el pecado está hablando de aquellos cristianos así como para ser sano tenemos que activar y comer bien así como para activar el poder de sanidad o para tomar victorias tenemos que hacer lo que la palabra dice de esa manera cuando estamos hablando de la condenación tenemos que ser los que lo intentan todo el tiempo Señor quiero ser mejor no es que más si ahora vivo como quiero sino Señor quiero seguir peleando y que el día que vengas seguramente no me vas a encontrar perfecto pero me vas a encontrar peleando Señor para ser cada vez mejor me vas a encontrar peleando para no ser igual que el año pasado o que el mes pasado Señor sino que quiero crecer cuando te apropias de esa victoria no vas a ser más vulnerable a la condenación el espíritu de culpa se va a tener que callar la boca y vas a sentir muchas veces que el diablo te viene a hablar de tu pasado y vas a decirle diablo no me hables de mi pasado el Señor ya en la cruz aplastó y quitó de en medio mi pasado lo tiró al fondo del mar vos me querés hablar de mi pasado diablo yo te voy a hablar de tu futuro hay un lago de fuego que te está esperando a vos yo voy a estar con el cielo voy a estar en el Señor en el nombre de Jesucristo lo declaro las dos últimas que te voy a compartir son victorias que Jesús en la obra de la cruz pero no en la cruz sino en el mundo espiritual Él tomó y también son victorias tuyas ¿la quiere o no? la sexta victoria de Jesús esta es en el mundo espiritual es victoria sobre el infierno conoce de memoria Colosenses 2 14 y 15 el Señor anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz aleluya y también ahí mismo declara que en el mundo espiritual venció el infierno porque el versículo siguiente dice y despojando a los principados y a las potestades triunfó venció aplastó destruyó al enemigo en la cruz en el nombre de Jesucristo así que así como Dios ya estableció que sos más que vencedor también ya estableció jurídicamente formalmente legalmente que el diablo fue vencido diga conmigo diablo vencido de nuevo diablo vencido una vez más diablo vencido cuando te parás en esa victoria vas a poder confrontar todo ataque del infierno no importa lo que sea cuando entendiste que el diablo fue vencido cuando entendiste que tuvimos la victoria jurídica esa es nuestra y la victoria sobre el infierno esa es nuestra que es victoria jurídica que antes había un papel que decía que tenías que ser derrotado que era tu lista de pecados pero la biblia dice que cuando aceptamos al señor el anuló el acta de los decretos tu lista de todos tus pecados y las quitó del medio se la sacó de las manos al diablo que la usaba para vencerte mientras el diablo el diablo como un hombre fuerte armado guarda su palacio está en paz y nadie se lo puede quitar hasta que viene uno más fuerte que él y le vence y le quita sus armas en las que confiaba había una carpeta que decía no podés entrar al cielo ni podés tener victorias en la tierra por todo lo que hiciste ahora el señor le arrebató esa carpeta y la clavó en la cruz del calvario cuando el acusador de los hermanos venga aquí en la tierra o cuando salgas de este mundo y te quieran mandar al infierno te va a aparecer y te va a decir no podés entrar al cielo y acá en la tierra te va a decir no podés tener dinero no podés ser feliz no podés tener buena familia no podés tener un ministerio porque vos hiciste esto esto y siendo cristiano fallaste y te pasó tal cosa y tal otra probamelo diablo te voy a mostrar la carpeta donde está la carpeta donde está la lista que tengo diablo mira ya la carpeta está ahí y cuando diablo mira la cruz se quema y se deshace porque sabe que él fue vencido él te dio la victoria jurídica y también te dio la victoria completa militar sobre el diablo para que la ejerzas porque despojó a los principados y a las potestades eso quiere decir que cuando el diablo viene a atacarte vos sabés que es un diablo vencido y que tenés autoridad sobre él el diablo va a venir a parecerte como que él tiene toda la fuerza y todas las victorias todas las cosas pero cuando te va a atacar él sabe que fue vencido he visto hace dos noches en un video de bloopers un perro furioso furioso le cae así la baba mientras muestra los dientes un lindo bicho le está haciendo así a un hombre que tiene un perrito chiquitito en la mano detrás de la reja y el otro muerde la reja parece que la va arrancada a pedazos entonces sabe lo que hace el hombre corre el portón corredizo así y le saca la reja y el perro y se queda ahí le vuelve a poner la reja le vuelve a hacer lo mismo sabe así está el diablo corre a la reja dice el diablo acá estoy cuál es tu problema sabes una cosa yo sé que fuiste vencido yo sé que desfilaste avergonzado yo sé que no podés tocarme y la última victoria que es tuya es la victoria sobre la muerte aleluya porque él venció usted venció al diablo porque él venció a la muerte usted vence a la muerte usted y yo no vamos a morir el día que aceptamos a Cristo recibimos vida eterna y ya tenemos esa vida el día que nos vayamos de este mundo cerramos los ojos una millonésima de segundos y ya aparecemos del otro lado disfrutando la presencia del Señor no vivimos el estado de muerte que tiene que vivir aquel que no tiene al Señor él venció primera de Corintios 15 donde está o muerte tu aguijón donde está o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley gracias son dadas a Dios que nos da la victoria diga tengo la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y esa victoria se manifiesta ahora dándole vida a todo lo que tocamos y cuando nos vayamos vamos a recibir un cuerpo glorificado el mismo usted pero más joven el mismo usted pero mucho más lindo el mismo usted que va a disfrutar que va a disfrutar la mesa va a comer con el Señor va a comer cosas ricas pero se va y pasa por la puerta pasa por la pared nomás sin necesidad de dar porque su cuerpo es cuerpo glorificado como el que tuvo Jesús y acá describe y cuando esto corruptible mi carne de acá se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria y cuando dice así Dios se arrima al balcón y mira la muerte y mira los demonios de muerte y mira el flaco de la muerte ese que la gente le anda dando vuelta y los mira a todos y le dice hey donde está oh muerte tu aguijón donde está sepulcro donde está tu victoria sorbida es la muerte en victoria por la obra de Jesucristo en la cruz usted y yo fuimos libres de la muerte el diablo no puede tocarnos con la muerte aquí en la tierra es Dios el que mantiene nuestras vidas y en el momento en que Dios lo diga no el diablo usted y yo nos vamos de aquí sin pasar experiencias espirituales feas usted va a hacer tac es una coma está hablando conmigo al rato dice epa ahora estoy hablando con ángeles que le pasó vení que te voy a mostrar tus victorias en este lugar y usted va a disfrutar la plenitud del cielo aleluya sabe la muerte no tiene poder sobre usted no se van a morir sus sueños ni sus planes ni va a tocar tu casa la muerte no va a destruir los proyectos no va a destruir tu ministerio no va a destruir tu llamado ahora tomamos la victoria de Cristo que me dijo algo y se lo dijo a usted yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y esa vida que la recibo la voy a disfrutar desde hoy y por toda la eternidad lo declaro en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice póngase de pie y reciba la activación ahora mismo padre primero hago una declaración yo voy a hacer una oración sobre su declaración yo voy a hacer una oración sobre su declaración diga conmigo porque el venció yo soy más que vencedor el venció la carne yo soy más que vencedor el venció la voluntad personal yo soy más que vencedor el venció la enfermedad yo soy más que vencedor el venció la tentación yo soy más que vencedor el venció el pecado yo soy más que vencedor el venció a las aflicciones y a las injusticias de este mundo por eso para ese derecho yo soy más que vencedor el venció al diablo y yo soy más que vencedor ahora que lo sé en la lucha espiritual mi dedo índice tiene más autoridad voy a ejercer esa autoridad porque yo sé que ahora no es mi dedo es el dedo de Dios porque es la victoria de Él yo declaro que porque Él venció la muerte yo no le tengo miedo a la muerte yo soy más que vencedor en todas estas cosas en el nombre de Jesús Padre ellos han hecho una declaración ahora y yo los bendigo declaro que se establece la revelación de esta palabra en ellos se establece el poder y la autoridad de ser más que vencedores no andaremos por esta vida derrotados no andaremos por esta vida avergonzados sino que nos pararemos en victoria en el nombre de Jesús parados en victoria parados en victoria en el nombre de Jesucristo declare mil veces en el nombre de Jesús declaro que estoy en victoria estoy en victoria victoria total en el nombre de Jesús piense en esa situación negativa en esa en ese familiar con problemas en esa situación económica en esas situaciones personales donde vos te sentís angustiado cargado y declarar soy más que vencedor soy más que vencedor soy más que vencedor en el nombre de Jesús de Nazaret que vencedor a